¿Cuál fue el problema de tu vida? Luego llegó este material a la empresa. La señorita empezó a explicarnos de qué se trataba y nos dijo que abriéramos el librito en la lección 22. La lección 22 habla sobre el perdón. Lo primero que se me vino al corazón y la mente fue él. Y eso es lo más triste, de que uno tiene problemas con su propia sangre. Y yo me sentía mal, yo me sentía bien mal, pero en ese momento él vino a mi corazón y a mi mente y dije yo no, tengo que buscar, tengo que hablar con él, tengo que pedir perdón porque la lección lo retaba a uno a hacer una tarea. Y le dije, mira mijo, tal vez nos hemos hecho mucho daño, pero yo quiero hacer algo hoy, le digo yo, es pedirte perdón. No quiero que sigamos distanciados. No importa lo que vengas a necesitar de mí, yo voy a estar para vos siempre. Conforme pasó el tiempo, se abrió una amistad muy bonita, una comunicación muy bonita entre los dos a raíz del perdón. Y un día me buscó y me dice, papá, fíjate que yo no tengo trabajo. Hoy no vengo a pedirte dinero, me dijo, solo quiero que le pidamos a Dios mi trabajito. Yo quiero trabajar. Le pedimos a Dios su trabajo, oramos juntos. Gracias a Dios le salió el trabajo. Vi como el perdón y el practicar el perdón como que rompió algo porque vino el bienestar para él sin saber de que para mí también iba a venir bienestar.